Hola a todos y todas, mi nombre es Raimundo. ¿Cómo van esas estrategias de supervivencia del 2020? Yo tengo una que va perfecto con este año, porque de repente imaginar futuros distópicos se volvió un gesto realista. El único problema es que la realidad es colabora mucho alta. Aunque no sé si llamaría exactamente a lo que les voy a contar una distopía, una utopía seguro que no es igual. En principio es una serie animada, futurista, para adultos, que se llama Ego. Es una serie que estamos desarrollando junto a la productora El Perro en la Luna. El Perro en la Luna es una productora argentina con más de 15 años de experiencia especializada que se llama la animación 2D. Pero volvamos a Ego. Ego tiene un subtítulo que ya más o menos revela de qué se trata. Problemas interiores en el espacio exterior. Ego es una comedia existencial, de ahí los problemas interiores. Y es una aventura interplanetaria, de ahí el espacio exterior. Ego es una serie en desarrollo que va a tener una primera temporada de tres episodios. Y es una serie que sucede varios siglos en el futuro. Y como previsiblemente hicimos desastres con la Tierra en el siglo XXI, estamos en una colonia espacial mientras supuestamente reconstruimos la Tierra. Y en este futuro, la humanidad se volvió, por así decirlo, una ensalada de extrañas creencias esotéricas y pseudoespiritualismo todo condimentado y mezclado de mil maneras. Ego es la historia de algo. Un joven que quiere, pero no logra, adaptarse a ese contexto. Que no logra sentir lo que los otros dicen que sienten. Que no logra, aunque lo intenta, tener las supuestas experiencias espirituales intensas y transformadoras que los otros dicen que tienen. Y en este futuro hay una nueva aplicación de moda. Es el primer software de autoconversaciones. Se llama Ego y puede leer tu carácter, tu aura, tu energía psico-cuántica y devolverte una imagen de vos mismo con la que podés, hecho, dialogar. ¿Dialogar sobre qué? Bueno, sobre vos mismo. Aldo se había resistido a usar Ego. Pero, cansado de ser un inadaptado, buscando por fin adaptarse, lo prueba. Pero, error en el sistema. En vez de su Ego, le aparece el de una chica, desconocida. Y si todos los demás encuentran en sus Egos, complacencia, un espejo que consuela, la chica que le tocó a Aldo es todo lo contrario. Tina es irónica, mortaz, humor ácido, no soporta el tono solemne de Aldo. Tiene su propia personalidad y es una personalidad fuerte. Aunque al principio Aldo la rechaza, con el correr del tiempo y de las conversaciones, Tina se convierte en mejor amiga de Aldo, en su socio. Pero en todo caso, al principio, Aldo está un poco desestabilizado por lo que sucedió. Y se pone en busca de respuestas. Su Ego es una mujer que tiene que cambiar de género. O es el Ego de otra persona. ¿Y qué significa todo esto? Así se entera que en realidad no fue una falla en el sistema, sino que fue un hackeo. Alguien hackeó Ego. Y ese alguien es Leopold. Leopold es un anciano hacker. Ser hacker ya es algo antiguo, pasado de moda. Casi no hay hackers en este futuro. Un anciano hacker, cocainómano, con muchas teorías conspirativas. Que combina mal la ropa, pero no le importa. Que hace chistes muy malos y ofensivos. Tampoco le importa. Y Leopold trata de reclutar a Aldo para sus objetivos. Y con su hackeo, terminó tocando un poco el algoritmo de Ego. Y creando, sin querer, esta inteligencia artificial que se volvió extrañamente autónoma. Que destina. Y así se forma entonces este curioso y sumamente imperfecto trío. Que pretende sacudir un poco al mundo de este sueño esotérico. Y que emprende misiones para las que evidentemente no están muy preparados. Un trío que apenas une con alambres tres personalidades muy diferentes. Donde Leopold representa un poco ese otro extremo de la colonia. Anarquista, conspiranoico, incendiario. Es un antisistema pasado de revoluciones. Donde Aldo encuentra algo de sí mismo que un poco tenía de reprimido. Encuentra coraje, encuentra arrojo, adrenalina. Pero que está constantemente chocando con Leopold. Porque Leopold se va al extremo en su ánimo incendiario. Y termina siendo muy seguido moralmente cuestionable. Y donde Tina se vierte un poco sádicamente. Acostada de la insensatez de estos humanos. Pero que tiene que estar haciendo, a pesar suyo, de la voz de la conciencia. Y que tiene que estar salvando constantemente a Aldo. Diciéndole las cosas obvias que él no termina de darse cuenta. Porque acá es la inteligencia artificial la que tiene un poco de sensatez. Evo es una serie en plena etapa de desarrollo. Ganamos un concurso del Inca en Argentina. Que nos permitió escribir los primeros cinco guiones. Y ya tener desarrollado el arco dramático de toda la primera temporada. Los episodios van construyendo una historia que les conté en parte. La de Aldo. Sus conflictivas y extravagantes conversaciones existenciales con Tina. Y la de este curioso trío. Con sus aventuras. Como la de hackear la empresa Evo. Para cambiarles los egos a todos. Que a todos les pase lo mismo que a Aldo. Porque obviamente el centro de las teorías conspirativas de Leopold es Evo. Creemos que Evo tiene un atractivo universal. Tanto lo cósmico como lo existencial. Tanto la parodia del mundo moderno como el contexto futurista. Hacen de Evo una serie que puede conectar con públicos de todo el mundo. Y estamos buscando socios. Comproductores internacionales. Plataformas on demand. Broadcasters. Que quieran sumarse para llevar adelante el proyecto. Hacen de Evo una serie que trabaja a Tipo División. Para Emp работas. Gracias por ver el video